Los Dementes del Big Y está sintonizando al colectivo Oriente Master Denimix DJ Y está sintonizando a los hombres de tu bebé Pon la mano arriba Mitagombo, tírala Apriétalo, báscalo, brótalo, hoy 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 A María le gusta, a Karen si le gusta A Titi le gusta, a Jenny si le gusta Soraya le gusta, a Laura si le gusta Y tú dices que no, a ti te gusta el juego A Katy le gusta, a Wendy si le gusta A Muffer le gusta, a Cristina le gusta A Carla le gusta, a Bianca si le gusta Y tú dices que no, a ti te gusta el juego Apriétalo, brótalo, hoy Apriétalo, hasta que gusta el juego Apriétalo, brótalo, brótalo, brótalo Apriétalo, 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 apriétalo Apriétalo, apriétalo, brótalo Apriétalo, apriétalo, brótalo, brótalo Rétalo, 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 rétalo. Los de mentes del V. Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso. ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, paso!